Muy buenas Pokémasters, yo soy Chivikin y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido y es que a mucha gente le está costando pasarse la última dificultad del evento legendario de Hojo, el super experto y es que realmente es un nivel que da bastantes problemas porque es bastante, bastante difícil sobre todo por el primer hiper rayo que lanza Vineplum que revienta casi de un golpe y por los rayos solares que mete Hojo después de utilizar el movimiento compi que revientan a casi cualquier Pokémon de un solo golpe también, de One Sotea entonces yo voy a enseñar a pasarlo a este nivel y no solamente eso sino que voy a enseñar a pasarlo con Pokémon Free to Play, Pokémon que no salen en los reclutamientos que todo el mundo debe tener o debería tener en principio, entonces yo realmente personalmente me lo paso con un Charizard me lo paso con un Rotom y me lo paso con un Suana, con esos tres Pokémon pero son Pokémon que dos de ellos son de banner, de reclutamientos yo voy a enseñar a hacerlo con este otro equipo que es un equipo Free to Play Torchid es un Pokémon Free to Play, Suana también y Mewtwo también ya que sale en el evento legendario y lo podemos hacer tranquilamente sin tener que tirar gemas entonces este va a ser el equipo recordad, posiciones, posiciones que tenemos que poner lo siguiente me refiero a posición en cuanto a los objetivos de número uno tenemos que poner a Torchid, va a ser que reciba todos los golpes y el que va a tanquear todo ¿vale? va a ser el tanque principal luego de segundo vamos a poner Suana que se va a encargar también de curar a Torchid con sus pociones y de meternos velocidad y como último tenemos de pegador principal a Mewtwo ¿por qué pongo Mewtwo y no pongo un Pokémon tipo agua? porque Mewtwo es clave para reventar a Vineplum que es débil al psíquico y nos da bastantes problemas el primer turno porque lanza un hiperrayo que revienta así que Mewtwo es clave y aparte que quita bastante daño ya de por sí así que muy buena opción para hacérselo ¿vale? pues con esto con estas posiciones uno Torchid, dos Suana y tres Mewtwo llevaremos eso ¿vale? y luego de accesorios pues yo básicamente he metido lo importante es ataque especial de Mewtwo que yo lo tengo a nivel 6, tampoco lo tengo tan chetado y un poquito de PS más para Torchid de tipo fuego lo tengo a nivel 5 esos son los más importantes el de ataque pues ya bueno le quieres poner uno volador para que Suana meta un poquito más pues bueno, pues no está mal pero bueno en principio serían esos ¿vale? vamos a darle caña a ver cómo nos sale lo primero que tengo que decir antes de empezar al combate es que lo primero que se hace va a ser meternos la evasión y el crítico para Mewtwo y después un psíquico para Vineplum ¿vale? vamos a darle caña, vamos a verlo si veis que voy muy rápido va a ir pausando el vídeo porque va a ir a dificultar por uno lo voy a hacer despacio pero si veis que va muy rápido vais pausando y lo vais viendo yo voy a ir explicando por el camino ¿vale? venga empezamos nos metemos las 3 habilidades así ¿vale? primero tenemos el crítico para Mewtwo apuntamos a Mewtwo y le metemos un psíquico y debería caer de un solo golpe seguimos metiendo aquí velocidad con Suana ahí está metemos su porteando ahí está de un solo golpe tiene que caer tiene que caer y ahora con Mewtwo vamos a matar a Rapidach ¿ok? y Suana va a golpear a Hoho porque va a caer de dos golpes ahí tenemos uno y el segundo golpe para Rápidas vamos allá así un poquito le quitamos vale ya tendríamos el movimiento compi que se vamos a lanzar a Hoho pero antes vamos a meter primero el compi ahí está y ahora para bajar el contador seguimos metiendo lo que viene siendo ataques por aquí ahí está le vamos a meter una Nitrocarga también vamos a meter lo psíquico por aquí una Nitrocarga y una poción para ir restaurando un poquito ¿vale? ahí estamos un poquito más por aquí con Mewtwo psíquico claro que sí vale recordad que Torchid se va a quitar vida con la Nitrocarga no por nada sino porque el porque se cura o sea perdón porque está quemado pero es así seguimos un poquito más metemos por aquí vamos a curar otra vez a Torchid en principio ya con el siguiente rayo solar Torchid va a caer ¿vale? puede ser que aguante o puede ser que no pero en principio Torchid puede ser que caiga pero no pasa nada tenemos tiempo de sobra seguimos metiendo vamos a meter por aquí golpe aéreo vale a la mierda vamos allá ahora tenemos el compi cargado lo metemos con Mewtwo Suana va a caer con rayo solar no pasa nada está controlado porque después del compi metemos un psíquico y Hoho ya debería caer vamos a ver ahí estamos ya rápidamente metemos un psíquico y ya debería estar fuera chavales como veis si nos llega a meter el último rayo solar caemos pero por eso hay que tener los turnos muy controlados ¿vale? perfecto pues ya tenemos la dificultad la última dificultad hecha ahí tenemos tenemos lo que viene siendo las las monedas del tesoro y así es como sería ¿cómo me lo paso yo con Charizard Rotom y Suana? pues básicamente meter con Charizard a tope con Suana velocidad ir curando a Rotom y Rotom tanqueando no tiene nada más ¿vale? eso es también mi segunda opción así que nada gente pues esto lo que tenemos recordad que también podéis hacerlo meterle el por 3 cuando le metéis esto tenéis 3 veces creo que es al día para digamos duplicar las monedas que nos van a dar así que darle caña y también ¿cómo funciona lo que viene siendo la caja de búsqueda? pues como veis tenemos que ir cogiendo monedas y nos van a dar una lista de premios cuando saquemos el premio este de aquí el que viene siendo la nueva localización ya podemos pasar a la siguiente fase son 10 fases una vez que saquemos lo que viene siendo el mapa ya podemos seguir pasando de fase hasta la fase 10 que es donde ya tendríamos todos los los objetos para para Hojo vamos a tirar una para que veáis como funciona vamos a ver pues mira básicamente me ha salido eso no me ha sacado ninguna caja de búsqueda tiramos otra a ver a ver tampoco tenemos 5 más vamos tirando y tampoco me ha salido pues nada en caso que me haya salido pues lo que hago es usarla y iríamos a la fase 2 vale ahí pasaría lo mismo tiramos más cofres y hasta que nos salga otra vez la siguiente la siguiente fase pues pasamos a la fase 3 así lo mismo a la 4 5 6 todo eso hasta la fase 10 donde tenemos todas las las tónicas y demás vale recordad ir sacando también en las fases anteriores todo lo que viene siendo las potenciadores y demás vale porque son importantes y aparte hay objetos bastante jugosos así que farmear a tope darle caña y pues eso darle caña a todo lo que podáis chavales y nada pues básicamente así es como funciona el evento de Hoho más cositas que tenemos que saber ya tenemos con nosotros el vamos a ver el reclutamiento de Milotic Milotic es la mejor opción para matar a Hoho porque tiene el mato espejo que devuelve los golpes tiene el torbellino para atrapar que es muy muy bueno y aparte metes robustez y le devuelves el quemado a Bonita entonces Milotic es la mejor opción para hacerse el evento es un buen Pokémon hay que decirlo vamos a verlo por aquí es un buen Pokémon pero ahora mismo quizás después del evento de Hoho no se use tanto pero es un buen Pokémon hay que decirlo recomiendo tirar pues a ver si no consigue pasarte el evento de Hoho tiene muchas gemas te gusta el Pokémon y tal vale tíralo lo consigues y te hace el evento de Hoho mucho más fácil si no si ves que te lo pasas fácil con el equipo que yo te he hecho free to play y puedes hacerlo todo y demás pues bueno puedes prescindir de él vale pero ya lo que vosotros queráis como veis tiene el manto espejo que viene ideal para devolver todos los lags especiales que nos lanza Hoho como rayo solar o como puede ser el hiper rayo que mete el el vine plum el torbellino para atrapar aparte que es tipo agua y es débil al tipo agua Hoho y sobre todo esto muy importante que mete la robustez devuelve los cambios de estado y demás como he dicho normalmente lo hacen así el pokémon que está en el banner es digamos el más óptimo para hacerse el evento de turno que salga en ese momento vale así que pues bueno pues si queréis tirarle tirarle pero vamos yo por ahora ya prescindir de él no sé si tirar alguna tirada en un futuro aunque sea algunas poquitas pero bueno como veis ya he ahorrado unas casi 100.000 gemas para ir tirando y bueno recordad también tirar vuestra tirada diaria de 10 porque a mí en tu día se me olvidó como no estoy acostumbrado a hacer la tirada diaria de estos objetos pues se me olvidó ayer pero bueno darle caña porque pueden tocar cositas y nada gente pues esto es todo recordad dejar un like suscribiros al canal para más noticias y decidme si vosotros habéis hecho el evento con otro equipo diferente para testearlo y demás a ver si os sale y bueno a ver si os ha servido el equipo si no os sale la primera bueno seguir probando que seguro que lo pasáis ¿vale? cualquier duda me lo dejáis en los comentarios o podéis meteros en el grupo de Telegram que tenemos aquí en la descripción del vídeo aquí abajo que estamos todos ahí ayudando y demás ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y nada chao